Lecciones de la Biblia a continuación Dos elementos más en la galería del liderazgo y me refiero al coraje o la valentía en otros lugares y al poder. Neemías sí que tiene lección para enseñarnos porque corrió un inmenso riesgo. Dejó el puesto, un puesto privilegiado al lado del rey, un salario muy bueno, una comodidad en todo el sentido de la paz. Para venir ahora a trabajar con los exiliados y recibir amenazas de muerte, recibir mentiras y burlas. Escarnio, ¿sabe qué es escarnio? Quitar la piel, quitar la carne por pedacitos. Se necesitan dos condiciones esenciales para que podamos ejercer nuestro liderazgo en tiempos difíciles. Uno de ellos es la valentía o el coraje. Para mi valentía es la determinación de mi mente para no dejarme derrotar, pase lo que pase. Es la decisión que uno toma de no darse por vencido. Miren mis amigos, si en algo en esta vida necesitamos como un ingrediente en el liderazgo es ese. Persistencia para no dejarse derrotar. Capacidad para ver que hemos perdido, que hemos hecho algo mal, que no está saliendo el asunto. Pero esa fuerza para volver al carril correcto, al carril del cual nos hemos salido. Tenemos metas, las acariciamos y lamentablemente esas metas son más materiales que espirituales. Y deberíamos hacer un inventario para cambiar el orden de las cosas. Primero van las metas espirituales. Buscar a Dios, tener un matrimonio estable y que nos amemos y que seamos fieles el uno al otro. Que mis hijos busquen el camino del Señor y luego vayan las otras metas. Pero necesitamos valentía. Levántese de donde está. Deje de tener esa cara de derrota. Ese rostro que nos muestra alegría. Que los demás no vean que ahí detrás hay una lucha. Porque hay alguien que lucha a vuestro lado. Pero por favor, salgamos de la cobardía. Ser persistentes. No nos dejemos vencer. Si algo nos ha enseñado la vida es eso. Que tenemos un Dios que nos enseña a ser valientes. Ahora en el mundo, en el mundo sin Dios, eso viene de una fuerza interior. Eso es mentira. Eso no viene de una fuerza interior. Por eso el segundo ingrediente se llama el poder. Lo único que hay dentro de mí es la decisión de no dejarme vencer. Pero el no puedo es real. Señor, yo no voy a dejarme vencer. Pero no puedo. Entonces viene el segundo ingrediente. Poder. El poder viene de arriba. El poder viene de lo alto. Es lo que me convierte a mí de cobarde en valiente. Es lo que me convierte a mí de vencido en ganador. Es lo que me convierte a mí de que estoy acabado pero todavía quiero seguir. Ese poder es Cristo a través del Espíritu Santo. Yo sé que necesitamos estos dos elementos para continuar adelante. sacando el matrimonio, la empresa, mis metas y mi vida cristiana. Yo les invito a que tengamos valentía y recibamos el poder de Dios. Se pone uno a mirar hacia atrás y las cosas que hemos logrado en familia, y me refiero a ustedes y a mí, solo ha venido de esos dos ingredientes. Entonces, por favor, permítale a Cristo que como Nehemiah es usted, sea valiente. Pero esa decisión es suya. Usted tiene que decidir ser valiente en esa enfermedad que está enfrentando, en lo que está enfrentando. Pero pida el poder de lo alto y búsquelo en la lectura de la Biblia y en la oración, y Jesús, muy seguro, se lo va a entregar. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.